Un traje de luces LED que mide el movimiento de los bailarines y hasta un dispensador automático para la comida de las mascotas fueron parte del ingenio de los participantes de la tercera edición del concurso de robótica de tecnologías abiertas Robotifest UCR 2014. Participaron 30 proyectos en los retos Aeroespacial, de Desarrollo Sostenible, Arte Robótico y de Vida Cotidiana. Mariela Sánchez y sus compañeras del equipo Acelerarte ganaron en la categoría de Arte Robótico. Su gusto por el baile las llevó a diseñar un traje que fuera más llamativo con luces que se encienden al levantar las diferentes partes del cuerpo. El traje capta los movimientos corporales de los bailarines a través de acelerómetros. Entonces esto le permite al traje determinar aceleraciones corporales específicas y tener una respuesta ante ello. En este caso la respuesta que nosotros elegimos es una secuencia de LED. El reto de vida cotidiana busca construir aplicaciones robóticas accesibles y de bajo costo para resolver necesidades diarias. Alfonso Achío y su grupo diseñaron un selector de tamaño que funciona con la gravedad y no con los dispositivos mecánicos, el cual permitirá ahorrar en mantenimiento a la industria. Actualmente existen muchos procesos donde debemos seleccionar por ejemplo frutas, naranjas, manzanas. Entonces supongamos que lo que queremos es elegir las naranjas grandes de las naranjas pequeñas. Actualmente existen muchos procesos mecánicos, sin embargo nosotros la idea que desarrollamos fue hacerlo por medio de la gravedad y de la velocidad que ellas trajeran al iniciar un proceso. Entonces el proyecto estaría enfocado a que fuera desarrollado en una industria que se dedicara a este aspecto. El proyecto ganador de la categoría vida cotidiana fue Neurobotics, donde participan Luis Ángel Cubero y sus compañeros. Este proyecto permitiría a las personas con discapacidad motora controlar el movimiento usando sus pensamientos a través de electrodos y no con sensores en las prótesis. El proyecto consiste en generar una forma que va más allá para poder controlar máquinas, que no es ni por voz ni por tacto, sino que es directamente de pensamientos, que yo piense, quiero ir adelante y que la máquina me lleve adelante. En eso consiste el proyecto. Y una primera aplicación de este nuevo paradigma de cómo controlar máquinas sería con personas que tienen compromisos motores. La categoría aeroespacial fue de las más llamativas. Se simuló con cada uno de los robots una exploración espacial que fueron expulsados por un cohete. El año pasado el equipo ganador de esta categoría nos representó internacionalmente en la competencia de Arliss en Nevada. Se hace un lanzamiento desde hasta 45 metros de altura. Sin embargo, en la realidad lo que se hace es lanzar los robots dentro de un cohete que asciende hasta más de 12.000 pies de altura sobre el nivel del suelo. Una vez que llega a ese punto, el cohete expele al robot. El robot sale con una aceleración increíble y desde ese momento empieza a caer. En ese punto tiene que abrir un paracaídas o cualquier otro sistema que le ayude a amortiguar la caída. Y una vez que va en su trayectoria hasta el suelo, tiene que amortiguar la caída. El ganador del reto aeroespacial fue el equipo WALF, conformado por estudiantes de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. En el reto de Desarrollo Sostenible ganó el equipo TecnoTeam. La competencia es organizada por la Universidad de Costa Rica, la Carrera de Ingeniería Industrial y la Vicerrectoría de Acción Social, con el fin de estimular el emprendedurismo tecnológico y desarrollar soluciones a través de la robótica.